Hola, soy Juan y llevo más de 30 años aquí. Este mercado de abastos se ha convertido en mi casa. Es parte de mi vida, de mi historia. Aquí hemos pasado de todo juntos. Aún recuerdo a Charo y José, cada mañana lloviese otro nace. Y a Inma, cómo olvidarme de ella, siempre preocupada de que todo estuviese perfecto. En este mercado de abastos me han dado las mayores alegrías de mi vida. Papá. Dime. ¿Vas a ser abuelo? Hoy es mi último día. Ya toca dejar paso a las nuevas generaciones. Jamás podré olvidarme de Pepe, Rosa, Antonio y de todos los que han estado y están aquí cada día. Y de los que vendrán. Fue en Santa, que siempre venía la primera a comprar. Y tantas caras conocidas, que más que clientes, son amigos. Su historia es mi historia. Forma parte de ella, las cosas que no se compran. Concejalía de Plazas y Mercados y Federación de Plazas de Abastos de Murcia.